¿Cuántas veces hemos querido que aquellos a los que más queremos sigan nuestro mismo recorrido? Todos queremos lo mejor para el otro, y más cuando son seres cercanos. Pero si el otro no quiere ver, no le enciendas la luz, ya que cegará su vista. Si no quiere escuchar, tu voz no le va a hacer recordar, solo le causará ruido en su cabeza. Si no quiere avanzar, da igual lo fuerte que le empujes, siempre acabará cayendo. El despertar, el crecimiento personal, es eso, personal. De cada uno depende si quiere o no, si puede o no puede, si está o no está preparado. No hagas que nadie salte al vacío antes de tiempo. No seas egoísta y deja que descubras su propio camino. Y si de verdad quieres ayudar al otro, a tus seres queridos, ámate con locura. Tanto que solo con el brillo de tu luz les contagies de felicidad. Sé ejemplo. Mira en tu interior para poder escuchar aquello que late en tu corazón. El amor. Los honro. Los amo. Los amo.